Para ti, ¿qué quieres aprender una poderosa oración para que ese ser especial sea solo tuyo? Este es tu video. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Concéntrate totalmente en esta poderosa oración con toda tu fe e iniciamos al instante. Por los inmensos poderes del ángel Cajetel y de todos los ángeles. Dirás el nombre de tu ser amado. Llegarás a mí y serás solo mío. Te arrastrarás ante mí lleno de amor y de deseo. Volverás pidiéndome perdón por todas aquellas malas acciones que hayas tenido conmigo. Y me pedirás ser tu novia o esposa. Esto será pronto, porque así lo decreto. Ángel Cajetel, tú, que tienes el gran poder para ayudarme a que él olvide a todas aquellas mujeres que han pasado por su vida y que lo han marcado de diferente forma, lo guiarás por el camino que llega a mí, para que estemos juntos y solo sea mío. Y que todos nuestros conocidos y aquellas personas que nos quieren separar, se enteren que estamos juntos y que siempre lo estaremos. Poderoso ángel, aleja a mi ser querido de cualquier mala energía externa, para que asimismo él venga a mí a buscarme y a estar solo conmigo. Que desde este momento esté solo conmigo y que me vea como una mujer perfecta. Que si no está conmigo se desespere y que mi imagen siempre esté grabada en su pensamiento. Que cuando duerma sueñe conmigo y que al despertar venga corriendo a estar junto a mí. Que no pueda hacer nada si no es conmigo, porque estamos hechos uno para el otro. Porque yo seré solo suya y él será solo mío. Dirás el nombre de tu ser amado. Querrás verme en este mismo instante. Vendrás a mí y me dirás, solo soy tuyo. Querrás sentir mi olor y tocarme con amor. Desearás abrazarme, besarme, cuidarme y protegerme. Sentirás por mí un deseo fuera de lo normal, como nunca lo has sentido por nadie más. Sentirás conmigo el placer que jamás has sentido con alguien más y así serás solo mío. Ángel Cajetel, te agradezco por trabajar en mi favor y en parte de pago divulgaré tu nombre en esta oración. Gracias poderoso ángel, porque sé que me traerás a mi ser querido, enamorado, cariñoso y dispuesto a estar solo conmigo. Realiza esta oración durante 15 días consecutivos, como muestra de tu fe y la constancia en la obtención de tu deseo. Si te ha gustado el video no olvides darle like. Por aquí te dejo una poderosa oración para dominar al ser amado. Nos encontramos pronto.